hola hola a todos sean bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión te voy a estar enseñando cómo realizar este bellísimo diseño así que quédate conmigo y vamos a verlo como pudiste estar observando estas uñitas son en animal print inspiradas en una hermosa vaquita quise hacer algo un poco diferente y ya tenía muchísimas ganas de hacer este tipo de animal print y aprovechando la colaboración con mis hermosas amigas del grupo de whatsapp juntas crecemos es que les tengo este diseño de animal print yo les voy a estar dejando los enlaces de los canales de mis chicas hermosas que están participando para este colaborativo recuerda pasar a visitar para que veas las opciones que ellas nos tienen y les dejes un poquito de tu apoyo en primer lugar voy a estar utilizando un cover en tono pink que estuve mezclando un poquito de acrílico rosa un poquito más fuerte que el rosa pastel un poco de acrílico cristal y también un cover nude como de ese tipo no tradicional casi capuchino estuve haciendo una mezcla en esos tres y quedó este resultado la verdad es que lo amé demasiado demasiado si pasas a mi instagram podrás ver unas uñitas súper pequeñitas que me estuve realizando y es exactamente el mismo cover el que estuve utilizando porque me encantó tanto que no pude desperdiciar esa oportunidad y bueno ya sin más bla 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 les estoy comentando que voy a estar haciendo todas las uñas exactamente igual con este mismo cover en punta coffin a un largo número 6 de estas formas esculturales mi chica o chico bello si tú eres nuevo o nueva por aquí recuerda que tienes que dejar tu suscripción apretando ese botoncito rojo que dice suscribirse y también activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos que yo siempre con mucho cariño tengo para ti y ahora sí sigamos con este videíto una vez que ya tengo listas todas mis uñitas se ven algo más o menos así y ahora voy a proceder a realizar el limado pulido y limpieza de las uñas ahora sí ya que realicé el siguiente procedimiento que fue el antes mencionado es momento de comenzar con la decoración y estoy utilizando este pincel liner y mi gel paint en color blanco para realizar unas líneas este es el dedo medio y comencé haciendo una primer línea en un lateral de la uña y después de marcar perfectamente mi línea voy a estar rellenando todo el espacio que quedó el espacio más pequeño del lado izquierdo o no del lado derecho de la uña si me estaba confundiendo lo siento voy a rellenar todo ese espacio y voy a proceder a curar en lámpara la verdad es que estas uñas también se veían muy bonitas así nada más con las líneas tú puedes hacer como que líneas de diferentes tamaños en diferentes lugares en medio en el centro a un lado una gruesa y al lado una más delgada y se ve súper bonito se ve un diseño muy sencillo y muy elegante después de estar realizando este trazo ya les había dicho que voy a estar curando en lámpara y ahora voy a pasar al dedo índice lo que voy a hacer en el dedo índice primero va a ser una línea de esta forma una línea acostadita en más cerca de la punta que del centro y después de estar haciendo esa línea voy a empezar a hacer una ya en forma vertical tratando de que quede en el centro de la uña pero si no queda en el centro no pasa nada recuerden que este diseño no es perfecto y tampoco es simétrico voy a estarlo haciendo de esta manera y luego voy a proceder a rellenar perfectamente de la parte de los de la división de arriba la parte derecha la voy a rellenar y de la división de abajo voy a rellenar lo que es la parte izquierda tratando de que el gel quede lo más parejo posible porque no le voy a dar otra capa únicamente lo voy a dejar así y luego voy a proceder a curarlo en lámpara hermosas y hermosos si tú no tienes gel paint no te compliques la vida puedes realizarlo con tu gel blanco tradicional trata de utilizar uno que tenga buena pigmentación a mí me gusta mucho los colores blanco y negro de la marca de jr porque pigmentan bastante bien y bueno después de estar rellenando va a quedar algo más o menos así y le doy unas pasaditas con el pincel para que el gel quede un poco más parejito y se vea un poco más lisa la superficie ahora sí aquí es como dejé el dedo anular ustedes ven que sólo una línea y aquí voy a estar haciendo otra y esta es exactamente la misma forma en la que hice el dedo anterior este es el dedo meñique y así es como realice ese trazo recuerda que después de cada trazo y ya estés súper segura o súper seguro de que ya está perfecto y a que te gusta tienes que curarlo en lámpara estos geles yo los dejo curar en lámpara al menos un minuto pero de preferencia trato de dejarlos dos minutos ahora ya es momento de cambiar de pincel y de tomar el gel paint en color negro para realizar las manchitas las estoy haciendo tratando de dejarlas en la zona blanca pero recuerda si te pasas un poquito a la zona no es algo problemático al contrario se ve bastante bonito entonces las manchitas la verdad es que no tienen algún patrón en específico únicamente las estuve haciendo así todas distintas unas más grandes unas más pequeñas lo curé en lámpara y estas manchitas negras si le estuve dando dos capas a las que quedaron un poco transparentes para que el color negro se vea mucho más intenso chicos y chicas si este diseño les está gustando o les gustó mucho con tan solo ver la miniatura recuerda dejarme tu like no te puedes olvidar de dejarme tu apoyo con un like con un comentario y por supuesto lo más importante compartiendo este vídeo una vez que todas las manchitas ya están listas y con dos capas para que se vean súper intensas es momento de aplicar el brillo final en todas las uñas yo estoy aplicando mi top coat que he usado muchas veces tú puedes aplicar tu gel finish tradicional y también puedes aplicar un top mate si a ti te gusta el mate también recuerda aplicar aceite para cutícula y así es como este súper hermoso diseño de animal print está terminado recuerda pasar a la cajita de descripción para que visites los canales de mis hermosas amigas te mando un beso te agradezco mucho que hayas llegado hasta esta parte del vídeo y te saludo pronto en un próximo vídeo bye 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 i i i i i i i i